Avanza juicio político contra Gustavo Petro. En días anteriores se dio a conocer que algunos sectores de la oposición solicitaron a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes iniciar un juicio político contra el presidente Gustavo Petro por el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña. Dichos dineros presuntamente provenientes del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, Gabriel Izaca y el empresario cucuteño Óscar Camacho es lo que motivó a los opositores de Petro a presentar una intención de juicio político para que responda por actos de corrupción y mal gobierno. En Colombia el caso más cercano es el que se ha tenido a un juicio político al presidente fue el del exmandatario Ernesto Samper por el denominado proceso 8000 en el que se comprobó el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial. Sin embargo la investigación fue precluida por la Cámara. Un juicio político es un procedimiento a través del cual un presidente o un alto funcionario es juzgado por el congreso quien somete a votación la decisión de separar al funcionario de su cargo o no. En general es un procedimiento que pone en tela de juicio la responsabilidad política de una alta autoridad. De esta manera la Cámara de Representantes funge como documenta acusador de estas altas dignidades que goza el depuero constitucional y es el Senado de la República el que determina si encuentra o no culpabilidad. El abogado penalista Francisco Bernat explicó que si el Senado encuentra que se pudieron haber cometido delitos por parte del funcionario remite el caso a la Corte Suprema de Justicia que es la única institución que puede realizar juicios de carácter penal a los aporados. Ahora bien, en Colombia se suele hablar de la omisión de juicios políticos a presidentes en la medida de que son procesos que no han sido efectivos. Este tipo de procedimientos son la forma de garantizar y proteger la institucionalidad. El único caso fue el CONATO, la tentativa que se hizo iniciar en el caso del expresidente Samper pero que nunca llegó más allá de la Comisión de Investigación y Acusaciones. Por otro lado, el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado, Jairo Libreros, consideró que una de las implicaciones que puede traer este juicio político es la pérdida de gobernabilidad y legitimidad del gobierno actual frente a la erradicación de proyectos de ley y actos legislativos. El gobierno perdería capacidad para gestionar iniciativas legales ante el Congreso de la República. También habría repercusiones desde el punto de vista de los niveles de favorabilidad y aceptación del presidente, que son fundamentales para poder garantizar la implementación de las políticas públicas que ya ha formulado o las que están en proceso de formulación. Finalmente, la exigencia de un juicio político en este momento es una decisión apresurada, pues es necesario avanzar en las investigaciones correspondientes. De igual manera, Libreros asegura que el inicio de ese trámite tiene que estar fundamentado en unas investigaciones penales claramente definidas, que se derivan de la colaboración con la justicia que adelanta en estos momentos el hijo del presidente Nicolás Petro.